Regreso a las 5 menos 20, estoy en el despacho, voy directamente a la redacción porque a las 5 tenía una entrevista y en la redacción veo que no están los subdirectores, que no está el director adjunto, me causa cierta extrañeza porque en la mesa de continuidad tampoco hay nadie y me cruzo efectivamente con un director de área que me mira con una expresión angustiada, pero yo en ese momento tenía prisa y digo hablaré más tarde con él luego supe que él había recibido una llamada de Isabel Gallego, directora general de comunicación de la Comunidad Autónoma de Madrid en la que le decía, bueno tu director va a ser destituido en los próximos minutos, su sucesor que va a ser esta misma tarde es ángel expósito y las cosas van a suceder así, y así sucedieron El periodismo para ser digno ha de transmitirse en una cierta soledad, con alguna que otra amargura con humildad y con pudor y a veces con sensación de desamparo Esta es una frase extraída del nuevo libro de José Antonio Zarzalejos, La destitución y hoy aquí en Periodista Digital hablaremos con el señor Zarzalejos del periodismo, de cómo él lo ve y recordaremos algunas de sus etapas profesionales más destacadas Don José Antonio, bienvenido a Periodista Digital Muchas gracias Miguel El título del libro, La destitución, enseguida a uno lo recuerda cuando salió usted de ABC Bueno, cuando me echaron Cuando le echaron a ABC directamente Y no sé si aquello fue porque perdió la guerra contra COPE o El Mundo o contra su propia empresa Bueno, yo creo que hubo un poco de todo pero fundamentalmente yo creo que era una batalla mediática importante a la que no le había llegado su final Faltaba mucho tiempo todavía para esa batalla, para saber cómo se iba a dirimir Y yo creo que lo que me faltaron fueron los apoyos, los apoyos internos, los apoyos de los editores de Vocento Lo que ocurrió ese 6 de febrero de 2008 fue que fui llevado engañado a una reunión en la que íbamos a hablar de temas organizativos del periódico y lo que me encontré fue a una serie de personas con el consejero delegado al frente en el que al pasar el umbral de la puerta del despacho, en este caso de la presidenta de ABC me dijo hemos aceptado tu dimisión y pregunté ¿qué dimisión? Yo nunca la he presentado y me dijo bueno, es lo mismo, hemos decidido relevarte y esto fue de una manera sorprendente, sorpresiva, inesperada al margen de un pacto que cuento en el libro en función del cual habíamos acordado que yo estaría en la dirección, por propia voluntad además, hasta octubre, septiembre de 2008 Pasadas las elecciones de aquel año Pasadas los acontecimientos importantes las elecciones de marzo de 2008 por una parte y los Juegos Olímpicos de Pekín que eran dos momentos informativos de alta tensión y muy delicados pero le recuerdo a Miguel que yo he sido nombrado director de ABC dos veces el 10 de septiembre de 1999 y el 5 de diciembre de 2005 es decir, cinco años en una primera etapa antes de la fusión y dos años largos en una segunda etapa después de la fusión bueno, yo creo que cuando se han prestado esos servicios y cuando ha sido requerido por los accionistas para volver de nuevo a la dirección del periódico uno merece una cierta consideración cuando es, legítimamente por otra parte, despedido cuando los propietarios consideran que es el momento de hacerlo sencillamente pensé que era un golpe de mano con algún propósito que a mí se me escapaba en ese momento ¿Y ahora se le sigue escapando ese propósito? No, 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 no se me escapa ahora ya lo he comprendido perfectamente y creo que por eso he podido escribir este libro se trataba de lo mismo que hizo Chamberlain con Hitler un apismen, el apaciguamiento es decir, buscar la paz dentro del sector con Federico Jiménez dos Santos con Pedro J. Ramírez y El Mundo y con Esperanza Aguirre antes de las elecciones que por supuesto ya daban por perdidas como así ocurrió y antes del Congreso de Valencia de junio de 2008 del Partido Popular para, en fin, que no hubiese disonancias en el sector mediático de la derecha y por otra parte había otra razón adicional y es que ABC bajo mi dirección había decidido que no se sumaba a las tesis de la conspiración sobre el 11M era, como digo en el libro un arsenal de agravios el que había guardado contra mí Esperanza Aguirre con la que por otra parte yo tenía una magnífica relación cuando era ministra de Cultura y presidenta del Senado yo no podría olvidar que recibí de sus manos en el año 98 el premio de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España en Santander precisamente siendo ella ministra de Cultura y también digo que Esperanza Aguirre ha sido una persona a la que yo he tenido una enorme estima pero que era una persona diferente antes del tamayazo y una persona diferente después del tamayazo proporcionó el número de teléfono de atención al cliente de ABC diciendo hoy es un buen día para darse de baja de ABC lo hizo en varios momentos del programa de la mañana hoy es un buen día para darse de baja de ABC hoy es un buen día para llamar a este número de ABC acordarse del director y de paso darse de baja hoy es un buen día para dejar de comprar ABC eso naturalmente causó unos daños en el año 2006 Bocento interpone una demanda civil contra Federico Gémino de los Santos y la CUP por un importe en concepto de daños de 27 millones de euros caray caray sí el día 27 de febrero es decir 20 días después de mi destitución Bocento paraliza la demanda y meses después la retira ¿qué ha pasado con esos 27 millones de euros que según el consejo de administración de Bocento y de ABC le había causado en daños Federico Giménez los Santos dice en el libro que Giménez y Ramírez impusieron el sistema de la agresión verbal el señor Giménez los Santos solo en compañía de otros y desde luego dos veces a la semana en compañía de Pedro J. Ramírez lanzaba imprecaciones a diestro y a siniestro lo menos importante probablemente es que me insultase a mí pero es que insultaba al líder de la oposición y le llamaba Maricomplejines es que pedía a gritos la abdicación del rey y yo tengo que constatar que muchas veces eso se hacía ante otros profesionales y entre ellos el más eminente de todos ellos era ante Pedro J. Ramírez por cierto al que toda la profesión empezando por mí que a la sazón era director del correo español del pueblo vasco en Bilbao protegimos y nos solidarizamos cuando quisieron lincharle y no con palabras personalmente siendo director del correo y luego director editorial protegí la intimidad agredida de Pedro J. Ramírez y lo hice por un convencimiento deontológico nada más que deontológico pero no ha sabido devolver ese gesto que tuvo la profesión no, no no lo devolvieron el prólogo del libro se titula La dignidad del periodismo y es verdad que ser digno en periodismo comporta muchas veces una cierta desolación una cierta soledad alguna amargura pudor una sensación una cierta sensación de desamparo pero después de haber sido director del correo español del pueblo vasco y dos veces de ABC en este momento y con el panorama de gestores que hay en algunos medios de comunicación es un territorio directivo en el que ya no quiero estar con el invitado de la visita en la visita de la visita de la visita Gracias por ver el video.